Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. So, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con usar nombre falso para agarrar nuevo empleo. Abogado, me moví de Texas. Usé el seguro y nombre de mi amigo en la aplicación de un trabajo. A los tres años de vivir en California, fui arrestado por un crimen que mi amigo cometió en Texas. Le vamos a decir hola al señor Juan Orbegoso, que nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Buenos días, señor. So, esto es un dilema porque primero usando seguros falso, inventado, usando el nombre o identidad de otra persona, eso es un delito mayor aquí en el estado de California. Eso conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal de California bajo el código penal sección 530.5. Ahora, si su amigo cometió un delito allá en Texas, idealmente si hay huellas o personas que pudieron identificar a la persona que supuestamente cometió la falta, pues cuando incluyan su foto ahí, los testigos, víctimas y las huellas van a enseñar que claramente usted no es la misma persona. Y eso debería de ser suficiente para que le desestimen los cargos. Y esto pasa muy frecuente donde personas con el mismo nombre son arrestados por el delito que otra persona cometió y después de hacer una investigación se ve que claramente él no es la persona porque las víctimas o testigos cuando les enseñan la línea de fotos de la persona que supuestamente cometió la falta, pues usted no es una de las personas. Y también las huellas donde esto supuestamente ocurrió, lo que sea, la pistola, lo que sea, no mecha, eso ya arregla el problema de por lo menos de la parte del crimen, del delito mayor que su amigo supuestamente cometió. Pero tiene que entender que porque usted estaba usando el nombre de él, seguro social de él o lo que sea, todavía la fiscalía aquí en California le pudieran presentar cargos por usar ese nombre. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro, con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia, si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito, o si usted tiene un familiar que está en la cárcel y necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis aquí en el área de la Bahía, 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de una persona que fue acusada por encarcelar a menores de edad. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español.